Este 2022, tu antico estafa, está fantástico, ruleteros tienen los días contados, tu dinero estará respaldado en QWIS, superintendencia de administración tributaria. Cuidados, ¿sabe cuánto dinero? Entra y sale de tus caras. Diferente, atípico, porque normalmente un libro no viene en una caja, pero esto he decidido colocarlo en una caja porque es un producto estrella, que viene con un lapicero de alta gama, un tarjetero de cuero, con imantado, detrás, detrás de la caja, debajo, perdón, de la caja, que viene dos cosas. Que viene nuestra mascarilla del Club del Millón, que es un proyecto que pronto voy a lanzar, nuestra KN95Q con esto.